Así que chille, que chille Así está ya, miren, paisas Dicen que cuando hay una fiesta, si no hay tortas De chorizo, no es fiesta Pues aquí está la fiesta Y acá se la están abigotando Saludos A ver, ven arriba Mira nomás Bueno, pues aquí están Las tortas de De chorizo Ave María Purísima Ya nomás ¿Qué se van a abigotar? A ver Pues aquí están De donde De Pacoima De Pacoima Vienen cada año No, fíjese Ya tenía tres años que no ven Y se siente uno desesperado Así como cuando no traigo un celular Si, estoy porque ya se venía No, fíjese No, fíjese No, fíjese No, fíjese No, fíjese A bigotes Allá está mi viejo Allá está mi viejo ¿Dónde estás, viejo mío? Ay, fíjese ¿Dónde estás? Mira nomás Chiquito Ay Dios Ay, chamoy Ay, dolor Mira nomás Creo que hasta me dolió En las muelas Ay, maría pura Ay, Diosito Sandoj, mira el paisanito El paisanito Está babiando Estaba babiando Estaba babiando El desgraciado ¿Qué nomás? Hasta que se hizo Hasta Diga Toda bigótate Toda bigótate Ya, no le hace que las uñas A ver A ver Déjate acá Aaaaaa Va bien, va bien Desgraciado A los que no quisieron venir Y sigan guardando dinero Sí, pero no me niña Mira nomás Amén, maría del perfecto socorro Ay 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 Mira nomás Mande Provechito Provechito Ahorita me abigote Dos chicles Ay, juega Ay, padezco No sé Pero si lo dejamos Así lo dejamos Sí Ya nomás Vea para yo Se los voy a enseñar Ya nomás Va bien, desgraciados Va bien Va bien, desgraciados ¿Verdad? Va bien Así Pues esto es parte de la fiesta Las fotografías Las selfies La sonrisa Aquí está de la gente ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Bueno, venimos de Los Ángeles, California Pensabanando Pero venimos aquí a nuestra tierra Que se llama San José Vecino Son pretos, Zacatecas ¿Cuánto tenía que no venir? Ah, bueno Cada año venimos acá Dándonos a saludar A nuestros amigos A nuestros hermanos A nuestros parientes Y como artista Vengo a cantar Es cada año ¿Canta? Y avientes una capela Vámonos ¿Cuál? Mi gusto es Y quién me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es ¡Ay, dolor! Ahí está mi tarjeta Ahí está la tarjeta de acá Mi compadre, mirá Órale Échenle, échenle ¿Y ustedes por qué está tan serio? Mi primo, Gabriel ¿Qué pasa? Mi dolor ¿Mirá? ¿Nos hace falta una inyección o qué? No, la inyección se la aplico ¡Ay, dolor! ¡Ay, ya se me quitó el dolor! ¡Andale pues! Igual Ahí está, para el mundo Bueno, es parte de la fiesta Es parte de la esencia Donde la gente se divierte ¿De dónde? Arleta Arleta Sí, saludos a mi papá Loe ¿No vino? No vino ¡Ay, señor! Hubiera venido No, a montar el cheque ¿Que le mande el cheque? Sí ¡Ay, ya se le acabó el dinero! ¡Sino que gasto! Ah, tiene razón, tiene razón Sí, sí, sí Señor, mándele dinero a su hija Porque no No se va a poder abigotar nada ¿Verdad? Unos taquitos Con salsa Algo sabroso Bueno, pues así está la gente Es la hora de abigotarse algo Donde Abigótate, no me rey Tú abigótate esa Morcheta, no sé cómo se llame A ver, eso Que va bien allá en el otro lado Que sufra Porque no vinieron Pues así es la fiesta Es la hora que hay que abigotarnos algo Salud Ah, chancita Ahí está Provechito Provechito Cariante, que no me le gane el rancho Que no me le gane el rancho Ahí está Bueno, pues así Oiga, el tamborazo está en el graderío Vendiendo cintos Las damitas Hacen la fiesta De las que se saludan con ese cariño Con esa efervescencia Ahí están Dios mío, qué bien chismoso Cuánto tiempo tiene Buenas tardes Buenas tardes Cuánto tiempo tienen Si ustedes no platicaban No se saludaban Veinte años ¡Veinte años! ¿En serio? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Se vende? De... Ay, mi hija de Mesías ¿Tú las radijas? Ok ¿Para qué me mientes? Y la van a decir Es que las de Mesías mienten mucho Al mundo lo están mintiendo Ahí está Veinte años Te saludan con ese amor ¿Cómo andan? Aquí con mi camarada ¡Vamos, compañeros! ¡What's up a tu morro! ¡Ares! 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 ¿De dónde? ¡Ares! ¡Ares! ¡De Los Ángeles! ¡De Los Ángeles! ¡Ares! ¡Ángeles! ¡Ángeles! ¿Qué tal aquí el...? ¡Ares! ¿Cómo estás aquí? ¡Amén! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Aquí tengo mi traductor ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¡Qué bonito aquí! ¡Está perrón! Es que a lo mejor me la está rayando No lo entiendo ¡Ares! 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 ¡Está chido! ¡Tómele compadre! ¡Tómele! ¡Tómele! ¡Abigótatela! ¡Ay! ¡Está chida! ¡Ay! ¡Este tiene garganta aventurera! ¡Ares! ¡Madre santo! ¡Oh! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira! ¿Qué dice que ya se le acabó? ¿Qué dijo? ¿Qué finis? ¿Qué finis? ¿Será hizo nada? ¡Sí! ¡Ah! ¡No le perdés! ¡Que ya se le acabó! ¡Más por más! ¡Ok! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡Un vistazo! ¡Diviértase! ¡Está en mesillas! ¡Me vea bonito! ¿Cómo está? ¡Bien! ¿Cómo se está pasando? ¡Muy bien! ¿De aquí? ¡De aquí! ¿Tu... ¿Tu novio? ¡Tu novio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya nomás! ¿Qué digo mija? ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Y qué tal mija! ¡Le encanta la fascinada! ¡Le encanta el cotorreo! ¡Sí! ¡Todo! ¡Mexicano si le gusta también comer picante! ¡Todo le gusta! ¡Todo! ¿De dónde es? ¡De Los Ángeles! ¡Ah! ¡Ándale! ¡Y te sientes chido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡De mesillas! ¡Saluda a todas las mujeres de mesillas! ¡Dale un beso en mi hija! ¡Dale un beso! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Kiss! ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡A ver mija! ¡Dale un kiss! ¡A ver! 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 ¡Andale para los diviertas! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Pues esta es la fiesta! ¡Este es el ambiente! ¡Esto es mesillas! ¡Esto es la gente que dice! ¡Quiero ya que se llegue! ¡Octubre para irme! ¡Allá está la gente! ¡Las niñas! ¡Miren qué bonito! ¡En serio! ¡Andale! ¡Andale! ¿Cuál no digas la fiesta del pistón? ¿La fiesta del pistón o qué? ¡El Tostón! ¡Ajá! ¡Hora del Tostón! ¿Por qué? ¡Pues subí muy arriba! ¡Lo subí muy arriba! ¡Así soy yo! ¡Mochete! 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 ¡¿Hora qué digo? ¡El Tostón! ¡Del Tostón! ¡No! ¡Pues si ve muy feo! ¡Verdad! ¡Bajan todos! ¡Mochete! ¡Mochete! ¡No! o tanto que me ha costado mantenerme en pie de luz que ella se quedan que se me dio algo que a mí hace bien ya es tarde llegamos como de las 12 páginas y también nos casamos y me voy a sign me voy a sign no muchas gracias ya nos habíamos una torta hay de chorizo dijen no le hace caballo atravesado bueno pues ya es la hora de la papa de la hora de la bigotadero y acá están siguen los puestos mire siguen las tortas de carnitas de chorizo ahí está la gente y la gente sigue llegando la gente sigue paseando en sus caballos vamos vamos acá la gente mire provechito provechito como andan bien eso bueno pues así se vive el ambiente paisanito qué tal qué tal de lujo de lujo una piezona la coleadura la gente el ambiente el ambiente todo qué bueno pues así está mire vean nomás cómo está hoy la fiesta del dólar y del tostón del dólar en san jose de mesillas sombretes zacatecas méxico vean nomás paisanito vean nomás para que sean una idea toda la gente que y a la noche va a seguir el baile a la noche va a seguir el baile paisanito y el paciente aquí andaremos qué bueno bastante gente y sigue llegando vámonos sí aquí métanse buenos paisas buenos buenas compartan nuestras transmisiones aquí siguen llegando las damitas siguen llegando las damas ándale cómo están cómo andan ándales pásenle pásenle ahí están las camionetas aquí están bueno pues esto es la fiesta del dólar en grande 12 de octubre 2023 saludando a toda la gente de mesillas que no pudieron venir a los paisas por su trabajo por enfermedades por los compromisos que que se atraviesan pues de último momento cuando ellos ya tienen la ilusión de venir y que aquí es un reencuentro de paisanos porque allá pues verdaderamente pues nunca se frecuentan ya llegando aquí a mesillas gente que tenían 23 años sin verse y están todos en allá en California expandidos en las distintas partes de California y vienen aquí se reencuentran ya ve 33 años que no venían 23 años 10 y 4 años 3 años ¿cómo están? ¿listo? ahí está mi friend ¿listo mi friend? ahí andamos 2 años 2 6 7 7 9 Gracias.